Quieren que nos callemos, que nos callemos nosotros y todos los que pensamos distinto. Pero no, ya fueron demasiadas veces que nos aguantamos el atril con el dedito, la prepotencia, la soberbia. Y estamos acá porque rechazamos esa forma de ejercer el poder. Somos una mayoría, pero también somos una mayoría que nos pasamos muchos años en silencio. Muchos años hasta con miedo. Basta, hasta acá llegaron, porque la verdadera fuerza la tenemos nosotros, todos nosotros. Llegar hasta acá fue mucho más difícil de lo que pensábamos. Y los problemas que encontramos fueron de una mayor profundidad de la que imaginamos. Y como todo requiere tiempo para resolverlo. Y demostramos, y demostramos que se puede gobernar, que se puede gobernar sin necesidad de generar ni odio ni miedos. Y demostramos que podemos hacer obras por todo el país y sin corrupción. Y por eso les digo que lo que se viene es el crecimiento, es la generación de empleo, la mejora del salario y el alivio para todos los argentinos. Por eso no caigamos, no caigamos de vuelta en las falsas promesas de aquellos que tantas veces nos defraudaron. Ahí lo que vemos son abusos, privilegios que defienden con mentiras y patotas. Entonces necesitamos que vengas, te vamos a buscar. Nosotros te llevamos y acompañanos con tu voto. Tenemos cada uno a alguien que podemos ir a buscar. Entonces yo les pido por favor que cada uno vayamos a buscar a esa persona que necesite que lo acompañemos. Porque cada voto cuenta, cada voto cuenta. Todo eso es lo que tenemos que hacer de acá el domingo.